Meventario 13B, 91901, estamos hablando de un Ford Fusion, modelo 2008, color blanco. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera, izquierda, suspensión, suspensión con ring, dañando bastidor, fascia, soporte de fascia, faros, cofre. Cuenta con su batería. Presenta daño en todo el motoventilador, radiador. Cuenta con buen nivel de aceite. Aparentemente daño en puente de suspensión. Fusado lateral, izquierdo. Presenta daño en espejo, procedente preexistente. No presenta daño en puertas. Presenta daño en lienzo trasero, lado izquierdo. Daña en lo fascia también, y calavera izquierda. Daño en suspensión, posiblemente tirantes. Benược de esp Rex, f 있다는 y tempestoria. Testamento. Saben que 256Ж009, costado lateral derecho. Estamos haciendo daño en lienzo. Aparentemente no presenta daños en parabrisas Tondos sin daños Interior Vidas eléctricas Sin daño en volante ni en tablero Estudios en pie Cortenas de seguridad activadas dañando todo Interior, cielo, perdón Y asiento, asiento de piloto también con daño por bolsas de seguridad Par trasera Estudios en buenas condiciones Y sería todo